Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, un par de noticias bastante curiosas sobre Call of Duty, el nuevo Call of Duty 1.14, como ya sabéis, pues van a salir bastantes noticias parecidas y de aquí hasta el 4 de mayo, pues nos haremos toda la verdad, ¿no? Por ahora, pues, lo que nos interesan son el modo multijugado, podríamos decir que es lo más jugado del título y saber un poco la historia en torno a qué girará, ¿no? Pero básicamente se salen de información del juego y supongo que hay gente que le interesa este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos allá, primero el título del juego, el posible título del juego, por ahora son rumores, ya sabes cómo son los rumores, o se confirman o se desmienten, como digo, pues es un rumor que pronto se sabrá la verdad, con lo cual no hay que esperar mucho, ¿no? Esos son los rumores que molan, que no hay que esperar mucho para conocer lo cierto. Bueno, estoy viendo ahora mismo una captura de pantalla en la que cuando vas a guardar la imagen que encabeza la página oficial de Google+, ya sabes que ponen ahí una especie de teaser del próximo Call of Duty, World Reveal 5 del 4 del 14, y bueno, básicamente cuando le damos a descargar, pues el nombre que tiene la foto es Code AW Google Header. Básicamente Code AW podría ser el título del juego, las iniciales AW. Bueno, si nos vamos a ver noticias recientes de las marcas que ha registrado Activision, que registró bastante de Call of Duty, pues encontramos una que podría encajar perfectamente con esa AW. Estaréis viendo ahora mismo también la imagen en pantalla de... de la marca que registró Activision, ¿no? Y correspondería a Advanced Warfare. Básicamente ese podría ser el título del próximo Call of Duty. Como digo, pues es un rumor, es una evidencia que hay, hay que decirlas, y punto. Pero no está nada confirmado, y como digo, pues pronto seremos la verdad. Otra de las cosas curiosas que sí que os va a interesar un poco más, seguramente más que el título, aunque bueno, el título también es interesante, pero bueno, os va a interesar seguramente más que el título, pues es la imagen que hemos visto hoy sobre el próximo Call of Duty, ¿no? En el que vemos un soldado, en el soldado principal, y el soldado que está de fondo, que se le ve mejor una especie de exoesqueleto, exotraje, o algo por el estilo. Me puedo estar equivocando completamente, ¿no? Pero varias páginas pues se han coincidido en lo mismo, de que podría ser una especie de exoesqueleto, y quería mostraros una especie de documental que hay hablando sobre esto, ¿no? Son prototipos que ya se están, ya se están empezando a utilizar, ¿no? Y básicamente pues lo que te dan es más fuerza, y más, más de todo podríamos decir, estaríamos aumentados en diferentes, en diferentes cosillas. El vídeo está bastante interesante, lo podéis ver en la descripción, y es muy recomendable verlo. Yo lo vi hace ya un tiempo en Cuarto Milenio cuando salió, y la verdad es que está bastante chulo. Pero veremos a ver si no la cagan con la temática demasiado futurista, aunque esto parece ser más cercano de lo que creemos. A veces miramos el futuro con unos ojos muy extraños, y no nos damos cuenta de que la tecnología avanza muy rápidamente. Así que bueno, nada más chavales, espero que os haya gustado el vídeo, recordaros pasar por el vídeo de la descripción, que está bastante chulo. Y nada, el 4 de mayo os haremos toda la verdad, que seguramente me pillará en Madrid, en la In-Game Experience, y no podré haceros el resumen de todo lo que sale, no lo tendré que hacer tardecillo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo chavales, hasta la próxima, chao.